Ahora vamos a conocer lo que ocurrió durante la verificación ciudadana este fin de semana. Veamos este reporte sobre la afluencia de la población a los centros de votación, las anomalías reportadas y la versión del régimen de Ortega que controla el poder electoral. El Observatorio Ciudadano, urnas abiertas, registró alrededor de 500 irregularidades durante la jornada de verificación ciudadana este fin de semana. Un control generalizado de partidario de todo el proceso. Y puedo entrar en más detalle en eso, pero en general sabemos que el partido estaba bastante presente en todo el día del territorial. Y lo otro es el tema de violencia política. Esa no fue generalizada, pero sí hubo muchísimos reportes, especialmente en el norte del país. Para darte una idea de lo que hubo, para comenzar, intimidación. Por ejemplo, había presencia de turbas y personas identificadas como paramilitares en las entradas de los centros de votación. En otros casos hubo presencia de antimotines con armas largas a lo interior del centro de votación realizando tareas de policía electoral, así como en los alrededores. Hubo persecución también. Hubo hostigamiento en las casas de algunos liderazgos opositores que les pidieron asistir a la verificación, así como prohibición de ingresos de personas opositoras a esos centros. Cairo Amador, vicepresidente del Consejo Supremo Electoral, dijo a medios oficialistas que la participación de la jornada de verificación ciudadana fue masiva. Sin embargo, organizaciones cívicas aseguraron que la participación fue incluso menor a años anteriores. Ciudadanos relataron a Confidencial cómo vivieron el proceso de verificación. Básicamente pude notar a las afueras del colegio, primeramente personas de la juventud sandinista ya se conocen de aquí del barrio. También pude notar que adentro de las instalaciones había agentes policiales mismos que estuvieron fotografiando a las personas que iban entrando. La que me mostró las listas me tenía previamente identificada mi dirección, lo que me hizo saber verbalmente, aún andando yo con mascarilla, y que eso es como intimidatorio, ¿no? Había una numeración de la junta receptora poco visible. Cambiaron a un miembro de mi familia de centro de verificación a otro local. A mí me dejaron allí, al otro miembro de mi familia, teniendo la misma dirección, lo enviaron a otro centro de verificación. Una lista que en su primera página solamente se habían verificado, otra persona y yo. Que no había padrón pegado en las paredes a como lo establece el artículo 35. Habían personas afines al gobierno, sin embargo, estaban afuera del aula. Con respecto a la mesa de verificación como tal, pude notar que había muchas personas, en general, pues, todas las personas que estaban llevando a cabo el proceso eran afines al partido de gobierno, ¿verdad? En este caso, el Frente Sandinista. Entonces, pero a pesar de todo, a pesar de eso, pues, sí pude realizar mi verificación sin ningún percance. La anomalía que predominó en el proceso de verificación ciudadana fue la confusión creada por la eliminación de 1.100 centros de votación, que significó la reubicación de aproximadamente 1.3 millones de personas a otros centros de votación. El Consejo Supremo Electoral anunció que, bueno, de hecho, se por él anunció que hubo una reducción de 1.100 centros de votación a nivel nacional. Eso fue bastante grave, porque en algunos casos, quiso decir que algunas personas tuvieron que viajar 10 kilómetros más de lo que tendrían que hacer normalmente para llegar a su centro de votación. Además de la reducción de centros de votación, hubo una disminución de 748.407 personas en el padrón electoral en comparación con 2017. Por aparte, hubo una reducción de unas 700.000 personas aproximadamente de este padrón y el Consejo no explicó por qué, o sea, bajo qué criterio, quiénes eran las personas, bajo qué lista, y ese es el tipo de cosas básicas que tiene que ser de información pública. Y eso no fue publicado. Entonces, genera muchísimas preguntas y reduce aún más la credibilidad del proceso que está llevando el Consejo Supremo Electoral. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo en Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!